Ángela Rosa Ballina de la Novara, Adrián Bartolomé, Cristina Vega Morano, Dolores Carcedo García, Luis Armando Fernández Bartolomé, Ovilio Zapico González, Adrián Bartolomé, Pablo Álvarez Pires Santiago, María Celia Fernández Fernández, Adrián Bartolomé, Marcelino Marcos Línez, Adrián Bartolomé. Muchas gracias, señor Zapico. Señor secretario segundo, entregué a esta presidencia del escrutinio. Gracias, señor Fernández Bartolomé. El escrutinio arroja el siguiente resultado. Total de votos emitidos, 45. Votos a la candidatura de Adrián Barbón Rodríguez, 22. Votos con las palabras me abstengo o abstengo de 25. Votos nulos, 23, perdón. En consecuencia, por el resultado indicado, queda proclamado presidente electo del Principado de Asturias y ha aprobado su programa de gobierno, don Adrián Barbón Rodríguez. Enhorabuena, señor Barbón Rodríguez, si lo desea, puede hacer, según es costumbre parlamentaria, una intervención final. Gracias, señor presidente.